Dada la feliz ocurrencia que tenemos al ministro en la comisión, yo quisiera, en puntos varios, en primer lugar, plantear la solicitud de conversación en esta comisión o directamente en el ministerio respecto de la preocupación de la Organización Nacional de Taxis Colectivos, que según ellos lo han planteado formalmente, estarían quedando fuera de la posibilidad de renovar máquinas a través de la ley espejo. Lo plantearon ayer, sería bueno que ustedes lo pudieran recibir y resolver. Sí, don Héctor Sandoval. Sí, luego, ministro, ya en un tema más local, hay una preocupación respecto de que habrían empresarios que reciben subsidios que están arrendando máquinas de locomoción colectiva, particularmente taxibuses o microbuses, con valores bastante sustanciosos, digamos, perjudicando a quienes efectivamente cumplen la tarea. Sería bueno que también pudiéramos fiscalizar esa situación, particularmente un consejero regional, Manuel Rivera, en la región de Los Ríos, ha planteado públicamente esta denuncia si nos la ha hecho saber que me gustaría que lo viéramos.